Está muy agitado el panorama en Bogotá de la gente que está denunciando el tema de las basuras en la capital de la República. Me dice, por ejemplo, Ivonne, me acaba de enviar un audio, una imagen, donde ella dice que se están presentando problemas muy graves con el tema de las basuras en el sector de San Francisco, Ciudad Bolívar. Ella atribuye esta situación y lo que está viviendo la gente de San Francisco. Ivonne dice que el problema tiene que ver justamente con los recicladores que están destrozando las bolsas de la basura y están generando este problema ambiental en la ciudad de Bogotá. Ivonne, querida, ¿cómo amaneció Ciudad Bolívar? Buenos días, Jairito Pulgarín. Mira, hago esta denuncia. Sí, son de basuras. Mira, como podemos ver, ahí están los recicladores y son venezolanos desafortunadamente. Uno dice que, bueno, sí, tienen que trabajar porque todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a comer independientemente de donde queremos que estamos, pero cuidemos el medio ambiente, cuidemos en el lugar donde nos está dando la comida, pero ellos no. Qué indignante ver estas imágenes y todos los días es así, pero ahorita no está nada. Cada día es peor. Cada día es peor. Bueno, pues es que expliquémosles a los oyentes, mi querido R, que esta mañana justamente los oyentes de Tropicana se pronunciaron sobre la situación de Bogotá. Es que salió una encuesta. Contémosles a los oyentes lo que pasó. Salió una encuesta de la Fundación Bogotá. ¿Cómo vamos? Esa encuesta, que es la encuesta más completa que se hace sobre el estado de ánimo de los bogotanos, dijo dos o tres cosas que son demoledoras. La primera, solo el 4% de la gente dijo sentirse segura en Bogotá. El 4%. Lo segundo, el 75% de la gente dice que Bogotá va muy mal, que la ciudad va por muy mal camino. Y solamente el 15% de la gente cree que la alcaldesa Claudia López está haciendo bien las cosas. En ese panorama tan desolador, en ese panorama tan duro y tan difícil que está viviendo hoy Bogotá, con el tema de las basuras, con el tema del transporte, con el tema de la movilidad, con el tema de la inseguridad. Algunos oyentes dijeron, no, la culpa es de los venezolanos. Por supuesto, ha habido reacciones de otros sectores que dicen, no generalicemos porque las generalizaciones son peligrosas. Pero lo que sí están denunciando es que gran parte del problema de basuras se está generando por una mala práctica del reciclaje en la capital del país. Eso, repito, lo denuncian los oyentes de Tropicana.